Muy buenos días amigos de YouTube, gracias por estar en un nuevo video de este canal. En esta ocasión tenemos este Motorola, es un Motorola G14, en el cual tienen activado el tollback. Si te puedes precartar, pues tiene el tollback activado y vamos a tratar de desactivarlo. Contraída, mensaje de voz, viñeta, hace dos días, marcar asterisco 86. Lo primero que tenemos que hacer, con los dos dedos tenemos que deslizar hacia arriba, para que podamos desbloquearlo. Editar casilla, uno, tocar dos veces, siete, dos, tocar, ocho, tocar dos veces, cinco, tocar dos veces para activar. Tres, tocar dos veces, seleccionado, área de pin, editar casilla, pin incorrecto. A ver, le metimos mal, la contraseña es. Uno, siete, tocar dos veces, dos, ocho, tocar dos veces para activar. Cinco, seis, seis, área de pin, se desbloqueó el dispositivo, pantalla principal, pantalla principal. Si nos damos cuenta, acá no nos funciona el dedo, para deslizarnos, activar. Tenemos que hacerlo con dos dedos, para entrar en ajustes. Sugerencias de aplicaciones, buscar aplicaciones, editar casilla. Aquí nos encontramos con todos los ajustes y tenemos que dirigirnos en este botón que dice ajustes. Tocar dos veces para activar. Darle dos veces. Pantalla principal, ajustes, buscar en los ajustes, tocar dos veces para activar. Acá tenemos que deslizarnos igual con dos dedos porque con uno no funciona. S, E, E, S. Con dos dedos deslizarnos hasta la opción donde nos diga accesibilidad. Acá. Accesibilidad, pantalla, interacción y audio. Accesibilidad, ir arriba, botón, fuera de la lista. Ok, acá tenemos que buscar la opción de Tollback. Acá la encontramos. Igual vamos a entrar en esta opción. Topback, ir arriba, botón, fuera de la lista. Tocar dos veces para activar. Acá vemos el botón que está activado. Tenemos que desactivar esta función. Usar Topback. Sí. Le damos dos veces. Quieres detener Topback. Si presionas detener, se detendrá Topback. Fuera de la lista. Nos pregunta que si deseamos detenerlo y le damos Detener. Detener. Botón. Se desactivó Topback. Se desactivó Topback. Se desactivó Topback. Ahí nos indicó que se desactivó Topback. Y si te das cuenta, pues ya lo podemos utilizar el dispositivo de manera correcta. Ya el asistente de voz se nos ha ido. Esta función es para personas discapacitadas. Hay personas que con capacidades diferentes que pues no ven. Y por lo tanto trae esta opción el dispositivo. Para que también ellos puedan utilizar un dispositivo móvil. Pero obviamente por error en ocasiones desactivamos esta función. Pues si es tu caso, pues te quería enseñar de qué manera lo podías desactivar. Pues de mi parte ha sido todo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!